Muy buenas a todos, estamos otra vez aquí en Kirby y el tercer mágico fue arcoiris, arcoiris, me confundo a veces, a lo mejor es mágicamente arcoiris, aquí estamos en el nivel 6, el volcán caliente, las dos sinfonías, y en el nivel 1 es Gretos que arde, a ver que sale, falla, 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 aquí no me quemo, que una mierda, aquí no juego, yo no me quemo, corre, corre, salta, salta, es que te quiero coger para lanzarte, para que tengas más, no, con lo bien que iba, una vez dibujado, no cuento vida, bueno, aquí es motivo para usarla, yo soy el comodín del pince, y ya, ya, ya no llego, no llego, no llego, no llego, no llego, le apretamos estrellita para eso, o gira, no puedo bajar, por aquí, ya, 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 pégame, eh, eh, pero ¿Para que tengo que pegarte 20 veces, por allá? ya, ¿No vais? Pégame con la pared, así no es más fácil, acércate más. Si me has seguido. Si me vas rápido. Tú coges tus propias estrellas. Esto es truco made in China. Pokémon 3. ¡Cobre por arriba! Tome un pinza ahí. Abajo, para que pueda. ¿Dónde? Que tengo que cargar al alto. Ah, vale. Eso dices tú. Nada. No llego. Este no vuela, este solo salta en el aire. Tiene nivel escrotillo. ¡Guau! ¡Muere! ¡Muere! ¡Uff! ¡Maldita sea! ¡No me gusta tanto el falla! ¡Maldita sea! ¡No! You got out of here. Toma lao! ¡El no van! Conqu Bebe aquí, tranquilito Please! Pero tú trabajas. ¡Ehhh! ¿Qué haces? un vano tranquilito el hijo de puta lo deje que estaré de vacaciones este por ahí no llego que hablas tío la lava al fuego caen estrellas a mi no me gusta matar a la estrella que una estrella que bonito se que ha pegado en los verdes si es el moco pegajoso campana muere super campana es que no pese un cabalio para la campana que yo sepa pero si tiene que servir para algo no sabemos para... nooo me quita pegar que enganchado que no pude pero calcas creo que hay un cofre no porque brilla algo hombre deberia haber algo a ver dan una vida me gusta como la has sacado no 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 pues yo creo que nos podemos permitir Madre mía Qué estrés Otra mano No No Yo no estoy Se me han lanzado Qué habla la mano Qué habla Que no Que te odio Muy mal Muy mal Por la parte de los dos Muy mal Yo no sé lo que tú has hecho Pero tú lo has hecho mal Te ejecuta turbo estelares Estoy tío sospechoso Sí, estoy sospechoso Qué puta mierda Vamos, vamos Vamos, vamos Muere 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 que este me has hecho Mucho daño Y de coño subiré, ¿no? Sí, hoy No llega No puede Necesito aceptar esto, ¿no? Sí A ver, la cosa es que yo me he matado Sin querer Compré la mierda, ¿no? Pues sí Ya está Oh, mira Uy, la cosa es que yo me he matado No Sí ¡Uy! Uy Ú Ú Ú Ú Ú Ó Ú Me deducía a que el espíritu me suena Satán. Morí. Muero. Ya no caminos sobre la lava. ¡Muy bien! ¡No! Ya, ya, pero es que si no. ¡No! Ya, pero es que si no. Si no, pues al alto yo mucho. Sí, sí. Lo sé. Yo siempre no cerraron pero nada. ¡Para 100 cerraros! ¡Mira! ¡Saga que todo loco! ¡Saga que todo loco! ¡Saga que todo crazy! ¡Wow, este nivel ya tiene algo de dificultad que metí! ¡Algo, algo! ya está ahí chichilla como se nota que se está llamando ya al final a la cúspide del juego de dificultad así tiene que ser kirby así no la bola de mierda que no sé por qué se ha hecho bola que puede siente nivel kirby cohete gana altura que puta mierda porque yo no juego aquí y yo tampoco me gusta pero tú por lo menos contra el kirby yo no me gusta yo no me gusta que te doy turbo tú crees que eso es vida para un guardia y me parece que es un bicho de relleno meterse en el cohete y darle a los botones te vas a transformar que me lo puedo hacer un pollo pues ya no quiero pollo ala bien 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 vamos a matar a la nave pato ah 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 vale ya me gusta ah se ha explotado el moto uy ¡Uy! ¡Wooow! ¿Esto te ha mandado un poco o que? ¡Uy! ¡Ole! ¡Que te quemamos! ¡Que joder! ¡Uy! ¡Es más que esta cosa ha hecho post! ¡Que bonito! ¡Que va hombre! ¡Eso es que hemos hecho tiempo! ¡Wooow! ¡Pero cuidado! ¡Máxima! ¡No, no, no, no! ¡Eso es loco! 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 ¡No, no, no, no! ¡Aaah! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Ahí no! ¡Ábrete! ¡Uy! ¡Deja de correr, coño! ¡Pero espérate, eh! ¡Que lo encamine! ¡No me has pegado! ¡Yo no quiero pegarle! ¡Yo me quiero dar al botón de diastra! ¿Tú puedes darle tú? ¡Me deja, pero no...! ¿Y hoy turbo está agitando? ¡Oh! ¡Está más rápido! Con la turbo agitando ¡Qué mola mal! Es la agitación ¡Pero no! ¡No me lo haré! ¡No me lo haré! ¡Oh, no! ¡Aquí no me lo haré! ¡Muy bien! ¡Usa el pincel! ¿Pero hay que ir ahí? Tengo que ir para arriba. Ya está, ¿no? Ah, otra vez. No pulses el botón. Ah, estos son súper coñazos, tío. Sí. No me gusta nada de estos niveles. Dibuje el camino. No, vea, hay que hacer una ruta para allá. Vale, que vale. Déjame pintar. Por si acaso. ¿Para abajo? Sí. El pozo se romperá. A ver. Para acá. Supongo que para allá habrá un cofre, pero... Sí, pero ya veré. Ya veré, ¿no? Supongo que es... Se полanar. No quiero con... No quiero bring a장을. No quiero un cofre... No quería perderles parañar un cofre. Y muerto. No quería. No fácil. Porque pueden seguir 여기는 y grayones cuando cerro ¡A la salida! ¡Usa el Super Turbo! ¡No! ¡No! Estaba mejor que la otra vez. Pero... Uno que he visto y el otro ya no sé. Pero es que hay más de coñazo. ¡Joder, macho! ¡Noooo! ¡Noooo! ¡Expluta! Bueno, nos explotamos, no. No se aplasta. Claro que tengo más vida. Pero es que si no ve la vida, cuando te mueres, ¿a dónde ve la vida? Sí. O sea, tiene que dar el pause antes del nivel. Tiene que darle... ¡Wine Game! ¡Easy! Ya nos quita el poder, ¿no? Sí. ¡Cuidado! 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 Que llueven... Estrellitas. No más, la verdad. ¡Y hay un secreto! Tengo que hacer otro nivel. 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 Creo que sí. Unos veinte minutitos. Es decir, una vez más. Llegamos a por una vez. Menos, pero vaya. Esto parece que nos va a durar un poquito más el nivel. Pero, ¿no? Escribir mi cohetes a la mierda. Yo no quiero escribir mi cohetes. ¡Pánico! ¡Volcánico! Y rima. Ya. Muere. Muere. ¡No! 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 Ya. A mí no me deja. Que es malo. ¡Qué bueno! ¡Qué malo! Tengo una pica. ¡Papá! ¡No! 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 No puedo. ¡No! 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 No te jodas en... No. No, no te quiero estar casado. Preparoteaste.. No llego. Venga, que están malitos, tienen una tirita en la cabeza, o en el cuerpo, no lo sé. ¡Muere! Toma, que está malito, la leche, no se respeta nada, ¿eh? Joder. Mierda. Toma agua. Una vida refrescante. Toma. Eso es agua con gas. Se va a romper todo. ¡No! Cuando iba... ¿Y ese auto que hay dentro de la puerta, esto? ¿Qué clase de aberración es esa? ¡Lujería! ¡Antequídeo! Ya lo recorriendo. ¡No! ¡No puedo salir! Bueno, mejor dicho, no puedo entrar. ¡Y morí! Vamos a ver. Adiós. Bueno, bueno, aquí esростeria. Uh, que fuerza de tu pincel. ¡No! ¡Una porquería! ¡El pincel este! ¡No puedo dibujar! ¡Espera en el suelo! Consejos para tontos. ¡No! ¡Fue un muerto! ¡A caballo y un patinete! ¡No me ha ido quincel de mierda! ¡A lavo! ¡Ahí no es! ¿No puedes darle? Yo no. Es que darle un patinete de mierda. A mi no me deja darle. No me ha dejado nunca ninguno. Este es un poco de juego. ¡No! 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 ¡Toma! ¿Y ya toca jefe? ¡Sí! ¡Cabe no duran menos! ¡No! ¡Este ha durado un poquito más! ¡Cabe no duran menos! ¡Este ha durado un poquito más! ¡Este ha durado una mierda! ¡No! Pero este ha durado... Se supone que va a durar en torno a 30 minutos. Los otros no llegaban a 25 minutos. ¡No! 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 Será el mismo del agua, pero de fuego. Porque ¿para que se van a currar los jefes distintos, y podéis cambiarle el color? ¡No! ¡Ya ha cogido la estrella! ¡No! El mismo jefe, pero de fuego. ¡No! 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 Oye, está debajo de los tentáculos, tiene otra boca. Ah, bueno, Mati. Madre. Se fría. Uy. Trimita. Creo que está. Trimita, no trimita. Toma. Fuera. Fuera. Cuidado. Que la plastiquina pincha. Toma. No dan aquí estrellas, para que le pegue tú el rebote máximo. Claro. Ya le puedo pegar. Me cuenta que no le puedo pegar. No llego. No llego. No llego. No llego. Vamos, Papi. Muere. Uy, con la estrellita. Ahora viene lo que es... El bicho de aquí. Muere. Vamos. Vete de aquí Kirby. Vete de aquí. Venga, desde acá. No. Ah, mierda. Uy, Kirby. ¿Qué te vi? Vale. No. No. Bien. Joder, ¿no llego? Da igual. Que si no le pegamos nunca. Rata. Digo. Joder. Oh, que raro. Oh, que raro. Eh, un chumito. Un chumito. No, eso tampoco. No, no, no. No, no, no. Para abajo. Me caí en el suelo. ¿Pues es el pincel? Se gasta. Dibujo una paleta. En medio y molesto. Ya. Quien de ahí. Es que este no avanza demasiado. Vamos, zapatito. Allá arriba. Ahí está. Bueno, estoy ya un poco más difícil porque no hay agua. Que el agua era muy fuerte. ¡No, tío! ¡No hay todo! ¡Uh! ¡No! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah, está! ¡Ah, tío! ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Ah, mierda! Voy arriba. No, no llego. No hay poder explorar. ¡Chico! ¡No! ¡Ahí! ¡Toco! ¡Toco! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Toma ya! Ya viene el cámara ahí. ¡Toco! ¡Fuera! 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 Venga, ántate. ¡Para, pare! ¿Dónde está por ahí? ¿Dónde está? ¿Quién nos deja ahí? ¿Vuelo? ¡Uda! No veis, me he estrellado directamente. ¡Vuelo! 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 Vuelo, vuelo, vuelo. ¿Para qué la lanza cargada? Para el calam... ¡Ah! Mita sea. Para el calam... Una mierda. Le doy un rumito, le doy un rumito. ¡Noooo! No tiene el rumito. ¡Vamooo! ¡Ya! Vale, ya otro segundo. ¡Ahí está! ¡Ahí estamos ya! ¡Un bolacho! ¡Bien! 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 ¡La pica del destino! ¡Hoy como es calamar chicos! ¡Volcán rojo completado! ¡Y mierda de esta! ¡Más mierda! Y el siguiente nivel. ¡Fortaleza púrpura! Que se lo veremos. En el siguiente vídeo. De... Kirby. El pincel. Arcoiris. Podéis darle like. Suscribiros. Y nos vemos en el siguiente. Adiós.